Las obras de remodelación del parque principal iniciaron el martes 5 abril con el cerramiento de la plaza y se espera que en aproximadamente seis meses estén culminadas. En este momento nos encontramos haciendo las actas de vecindad, que consiste en hacer un registro fotográfico de los inmuebles, una revisión antes de los trabajos, para evitar cualquier contratiempo que pueda presentarse a las viviendas por maquinaria y por motivo de los trabajos. Actualmente los trabajos se vienen adelantando, se viene haciendo el cerramiento que consiste en aislar una área para nosotros poder intervenir al interior y adelantar las diferentes actividades. ¿Se pretende que no genere afectación negativa hacia la comunidad? Es cierto que las vías se van a reducir un poco porque el diseño lo pretende que sea de esa manera. Sin embargo, lo que se pretende es que el parque sea un sitio de entretenimiento y diversión de la comunidad. Por ningún momento se busca que se vuelva un factor negativo, sino por el contrario que sea algo bueno y le sirva a la gente. Ante el inicio de obras de remodelación del parque principal de Granada, la administración municipal ha creado un plan de contingencia con el fin de reacomodar actividades que por tradición se realizan en este espacio. La idea es reemplazar todo el mobiliario existente que hay en este momento en el parque, pues las bancas, dotarlo de basureras, de la iluminación, pues va a quedar con muy buena iluminación. Pues la idea es recuperar el espacio que se ha perdido en el parque por los vehículos, cierto. Ustedes pueden ver que todos los vehículos se parquean en el parque y entonces no hay comunas áreas para el disfrute de la gente. El parque va a tener juegos infantiles para los niños. Entonces es un espacio que está pensado y diseñado como para todos los habitantes de Granada. Estas actividades son la feria de ganado, el parqueo de buses escalera y la venta de productos que se realiza especialmente los fines de semana. La recomendación es que hay que tener claro desde ya, o sea, antes de iniciar la construcción es de que el parque, de que las vías aledañas ya prácticamente no son para parqueo, que si no son para circulación, prácticamente porque es que las dimensiones de las vías quedan de 6 metros aproximadamente, 6.50, entonces ya un carro grande como un bus escalera o un camión ya para circular con carros estacionados, pues lógicamente que va a generar conmoción. Entonces el mensaje a la comunidad es de que el parque, las vías son para transitarlas, no para parqueo. Entonces es una recomendación clara para evitar de pronto inconvenientes con, sobre todo con los transportadores, que lógicamente son vehículos grandes y es lógicamente que ellos llegan con sus mercancías, paran, entregan lo que tienen que entregar y automáticamente circular, pero ya no como estacionamiento ni parqueadero. Dicho plan ya se ha socializado con los distintos sectores y se cuenta con total respaldo para que la remodelación se desarrolle en los plazos establecidos.